Luego de que la unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, UCCAM, identificara cadenas de respuestas 100% idénticas en docentes que participaron en el proceso de selección a cargos de dirección y supervisión en educación básica, el director del Instituto de Educación de Aguascalientes, Ulises Reyes Esparza, señaló que ya se está recopilando toda la información para ser enviada a la Secretaría de Educación Pública para solicitar una revisión. Pedirle a la UCCAM que haga la investigación y que llegue a las consecuencias que deba de llegar, si fue una filtración interna, si fue un propio maestro, si fue alguna empresa quien hizo esto, pues que se pongan las denuncias correspondientes y se dé el seguimiento. Fue claro al señalar que el IEA no está facultado para sancionar a ningún maestro o maestra que haya incurrido en este tipo de conductas, al tiempo que reiteró que están en toda la disposición de colaborar, ya que lo que determine la SEP, ellos lo acatarán. Dio a conocer que en Aguascalientes participaron aproximadamente 700 docentes en promoción vertical, es decir, que aspiraban a subir en el escalafón, mientras que en promoción horizontal participaron casi 6 mil maestros. En promoción horizontal, que es dentro de su misma función, pero acceder a incentivos económicos, es decir, incrementar su sueldo, traemos casi 6 mil en el Estado, es decir, el 50% de los profesores del Estado se inscribió para participar. Reyes Esparza recordó que aunque es un programa federal, son los estados los que se encargaron de operar el proceso de registro de algunas etapas, organizar la aplicación de la evaluación, fuera esta virtual o presencial. Apuntó que la UCCAM les quedó a deber, ya que en momentos hubo inconsistencia en la información que se les brindaba a los maestros y maestras. Hoy en los resultados de promoción vertical hay varias, vamos a decirle, inconsistencias. De maestros a los que se les cancela cierto criterio de evaluación, hablamos de su preparación, su maestría o su doctorado. De maestras, de maestros que tuvieron problemas para acceder a la plataforma, para ser evaluados, que los sacaba a la plataforma, que no les permitía acceder, que se les recortaba el tiempo. Pero también lo más lamentable, se habla de profesores, de profesoras, que tuvieron acceso a los reactivos del examen, es decir, que copiaron. Dijo que se espera que en dos semanas se puedan tener ya los resultados definitivos. Con imágenes y edición de Jacobo Flores, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.